Tenemos a PacoGM PacoGM No sé lo que es, o sea, no sé quién es No sé quién es PacoGM, ¿quién era en Marbella? Paco, es que sí, es que tiene pinta Tiene pinta de troll de Tiene pinta de troll del chat Que dice, manda un saludo a PacoGM Y, amigo Amigo, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de trolling del chat Que mete un beat, o se gasta 100 beats en que digas PacoGM Saludos ¿Quién era? ¿Quién era en ¿Quién era en el En el rol en Marbella? Pachi Pachi del CDI Uh, vale, 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 bien Bien, los del CDI lo le daban muy bien La tenían, la tenían bien Roleaban guay Charly Ruiz era un policía, ¿verdad? Es que yo para los nombres Para los nombres soy malísimo, ¿eh? Para los nombres soy malísimo O sea, no me acuerdo No me acuerdo de asociarlos Charly Ruiz, ¿quién era? El pisha Grande Nico Porto Por esos dos besazos Yo también te mando Corazoncitos, Nico El pisha No me acuerdo de este Ah, era de los papasitos Ah, yo con los papasitos no roleé mucho No los tengo No los tengo No los tengo Situados Isabuela Esta me suena muchísimo Isabuela ¿Quién era en el rol? Isabuela Es que no conozco a nadie, bro Parece que soy nuevo yo Parece que no he estado en Marbella O sea, conozco a Nara Que era Kenia Jordi El caso de Jordi, ojo, ¿eh? Va a estar Ni idea La vieja No, la vieja no era Ah, es nueva Vale José Cristo José Cristo no sé quién es José Cristo tampoco sé quién es El cura Ah, el cura El cura era bueno El cura era ya El cura molaba El cura mola El cura bien El cura goto Vale, el cura Nara Esta es Kenia Kenia no podía faltar La hermana de Elite No puede faltar en el servidor de Elite Jordi Maquiavelo Jordi Maquiavelo Tiene Está Está baneado Está baneado Entonces Solo puede rolear Distorsionando su voz O algo así, ¿no? Para que los demás No estemos Involucrados Esto es un caso Es un caso turbio Sí, con distorsión Sí, pero no Pero puede usar modulador Eso es Es una movida Es una movida Lo de Jordi Lee su Twitter Sigue baneado Está Permabaneado A ver, voy a leer su Twitter Voy a ver el tweet Del que habláis Voy a ponerlo ahora aquí Si hay un tweet Donde aclare este caso Lo voy a poner aquí Porque me interesa Porque Porque es un poco Es un poco raro Vale Vamos a ver Ha puesto aquí Chicos Chicuelos No os preocupéis Estoy invitado al servidor Pero eso no significa Que me ponga a jugar Nada más se abra Jugaré si se me levanta El ban de Twitch O si apelo Al cambio de plataformas Y esperma Está todo pensado Amigo Que mal Pobrecillo Tío Pobrecillo F F Jordi Es una lástima Es que es un crack Me da pena Que le pase este caso A él Porque Pobre tío El problema Está en que Tú cuando estás Baneado No puedes salir En ningún stream De ningún streamer Porque también Banearían al stream En el que salgas Por lo cual No puedes rolear En un servidor De streamers Porque no va a dejar De salir en streams O sea Va a salir en mi stream Si roleo con él Va a salir en el stream De todos De quien sea Entonces Ahí está el problema De su ban Lo banearon Por poner música Con copy O dice él Que no la puso No sé No sé amigo No sé que Por un tema Por un tema De música que puso Un permaban Yo creo que a Twitch Se le fue el cuchillo Yo creo que a Twitch Se le fue el cuchillo Con su caso Porque por poner Un tema Con copy Te banean Para siempre Ya no puedes Volver a Twitch Ahí se te ha ido Ahí te ha picado La mano Señor Twitch Te han dado La Desert Eagle Ha llegado Igor Te ha dado Una Desert Eagle Y te ha picado La mano Y ya se empezó A disparar Como un loco Para mí Ahí es un caso Es un caso Demasiado fuerte A ver Seguimos viendo Taesne Taesne Era Mari Carmen No Mari Carmen No La Isabel Era Isabel La vieja La vieja Isabel Gat Gat No sé si va a rolear De vieja Otra vez Pero tengo curiosidad De ver De que rolea Tengo curiosidad De ver Su nuevo personaje Si lo hay Y si está la vieja También era Era Got Con la vieja La rompía Explotaba Era muy buena Las dos viejas Para mí Mari Carmen Y Taesne O sea No soy Coco Y Taesne Eran cracks O sea Eran dos muy buenas viejas Yo hasta llegué a pensar De que De que jugaban viejas Al otro lado Jota Canario Este es el El agente sabrosón Este era un crack Este Este tenía que estar Si o si Vamos a ver Si Este roleaba con 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 Nararez Que era Kenia Roleaban de pareja Y tal Se casaron Y todo Nah Rol Buen rol Muy buen rol Hay gente que sabe rolear Y aquí Aquí están todos Bueno hay más Hay muchos más Que ojalá entren Gery Gery no me acuerdo De Gery no me acuerdo Gery no sé quién es O sé quién es Pero no le ubico Ahora Gery Uno de los papasitos Que era admin Vale Vale ¿Cómo se llamaba Enrol? Isaías Estaban los papasitos Vale Uno de los papasitos Bien Perdió la humildad No conoce a nadie Amigo Esto no es humildad Ni no Esto es despiste Yo soy un despistado Yo Lo mismo veo aquí Un hombre con el que he roleado Toda la vida Y no me doy cuenta En quién es Yo igual te veo por la calle Y no te veo Y no te reconozco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no veo bien de lejos? Y también Paso de ti Cuando en verdad somos panas No es falta de humildad Es falta de Es falta de De visión Es falta de Despiste Despiste Digámosle Elixi Elixi era Era la chica esta Que 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 molaba mucho Lina 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 Aristóbulo También tiene que estar Aristóbulo era uno de esos que 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 Si no estaba Si no estaba La baja Tenía que estar Tenía que estar Era como que tiene que jugar Aunque no quiera jugar La baja que no esté Aristóbulo En el servidor Un personajazo Mola No sé No sé de qué va a rolear Va a rolear de De Va a rolear de Aristóbulo O cambia de De personaje Seguro que si Aristóbulo O sea No se sabe No No dijo nada Va No dijo nada No se sabe No hay spoilers No hay No hay info Bien Ya lo veremos Claro Hoy vamos a apostar Pues claro que si Hoy siempre se apuesta aquí Micaelala Micaelala No sé quién es Micaelala La verdad No sé quién es Micaelala O sí que sé quién es Pero no me acuerdo Es de Dobux La Mimi Vale Es de Dobux No estuvo en Marbella Entonces no No tengo No tengo ni idea Vale Rolea bien ¿No? Es una crack Creo Ya he escuchado hablar de Mimi Y la he escuchado He escuchado que es Roll Muy buena Es crack Pues si es crack Pa'l saco Bien Grande Vamos Vaya Vaya team Vaya team Se está formando aquí Bladecito ¿Qué vamos a decir de Bladecito? Otro crack Combo con Aristóbulo Aristóbulo y Bladecito Eran Eran el combo Eran un muy buen combo Que es clave Es clave Perfecto Es un Es un El combo perfecto Otro crack Gat Los nenos máquinas Me cago en mi máquina Estos tienen que estar los dos Genesis Vamos Para mi Uno de los mejores personajes de Marbella El ruso El ruso Genesis El Igior Se lo tomó muy en serio Lo de ser un ruso Con pocos Con pocos sentimientos Y la verdad es que es un personaje Muy muy cerrado Y muy bueno Me gusta A mi me gusta Me parece muy muy buen personaje El de Igior Y no me esperaba que entrara No me esperaba Que entrara No sé por qué Pensaba que no estaría Descansando del rol Pero ya veo que no Y lo guay es que lo vamos a ver En una versión de Pues más Más Rol Como su Su rol de personaje Porque no va a tener que estar Siempre pendiente De dar misiones No sé No creo que sea administrador En este servidor ¿Sabes? No creo que en este servidor Sea administrador Entre para jugar y divertirse Y lo vamos a ver 100% Porque ya tenía que ser difícil Estar administrando Y estar roleando Y estar dando error Y estar dando Muchísimas cosas Que ya no tiene que preocuparse Así que yo creo que ahora Genesis Va a estar crack Va a estar Va a Va a rolear muy bien Bueno ya roleaba muy bien Pero más Más tranquilo Mr. Vargas TV No tengo ni idea amigo Esto ya estoy perdidísimo No sé quién es Mr. Vargas TV No sé quién es Un youtuber Es el que El server de LeadBowey Va a hacer un boom Es nuevo Vale No he roleado nunca ¿No? Vale Un cago de risa Sí Pues ya lo veremos Bien 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 Salvi Salvi Díaz ¿Quién es Salvi Díaz? No tengo ni idea tampoco ¿Eh? Fotógrafo Admin de Dobux Ah es un Es un admin de Dobux Vale Viene de Dobux Un admin Bien Guau Pues ayuda Bien 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 Tremendo Tremendo Más gente Más gente que sepa rolear Que una experiencia Para que esto se equilibre un poco Con los que vamos más a lo loco Negri Negri es el 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 psicólogo El psicólogo de Marbella El que teníamos en Marbella Que le daba la info A A A Miranda Ojo Vamos El psicólogo El psicólogo también era crack No podía faltar Era sapo Pero bueno Ese es el personaje Había que ser sapo Perfecto Vale Un sapete Era un sapo Sí amigos Teníamos un sapo Así en la vida Así en la vida Fuck sapos Pero están Y como están En el roleplay También tienen que estar Los sapos Pero bueno Igual no hay sapo en esta No se sabe Aún no sabemos Si va a ir con otro personaje Si va a ser el de siempre No tenemos ni idea Sweetie B O Sweetie P No tengo ni idea Seguramente la conozca Porque O lo conozca Porque me suena el nombre Pero no tengo ni idea Va con Irgen Claro Este server Podría ser hincha de River Ahora la otra mitad de Argentina Le toca ser feliz Amigos Que yo soy italiano No sé yo De qué equipo me haré Puede ser Ya pensaré Eso ya lo pensaré Ya lo pensaré No sé Sweetie B No tengo ni idea De quién es Es nueva en role Vale Perfecto Alguien nuevo Katze ¿Quién es Katze? Katze Con dos tetas Es machete El famoso machete El rusito machete Vamos Tengo ganas de ver cosas De este Porque me habéis hablado Muy Muy Machete A ver A ver como Si hay algo Machete Dobux Me habéis hablado Muchas veces De este Machete El mejor personaje De Dobux Vemos luego Este recopilatorio De 12 minutitos A ver Es que Es que Me habéis hablado Muchísimo Muchísimo De este De esta persona De este personaje De este personaje Que rolea Y tengo curiosidad Ya De ver De ver Un poquito Tiró trailer Machete Oh Tremendo Vamos a verlo Bueno Vamos a terminar esto O lo vemos Si seguimos Son 12 minutitos No mucho Estamos tranca Con el cafelito Vamos a ver Machete Es este Y si acaso No brilla El sol Y me rara 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 No me ría La razón De seguir viviendo Sin tu estruje Un ruso Loco ¿No? Es el liti ¿Me vas a acordar A lo que hizo El sujeto De este manchete Loco Se me cuida ¿Me vieron? ¿Cómo me gustaría Tener la charla Ese es el liti Agradezco Tengo miedo De lo que pudo Haber sido eso Me preocupa Yo sueño Con tu tobillo Y está bien Mi tobillo Está bastante bien Yo les voy a mostrar Mi tobillo En este momento Joder Pero aún no he visto Nada de su rol No Hacía dubla Con lit Tiempo de poner una Así me gusta Bien Gangster Así caminaría un Peaky Blinder Casi se me rompe El tacón Eh ¿Puedo manejar? Ah Toma vino Toma birra Toma vino Toma birra Bob Es Ponja Chupa Chupa Bob Ponja Chupa Chupa Bob Ponja Que locura ¿Eh? Ponja Siempre siendo Bardo Anda con su amigo Calamardo Toma que toma 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 que Toma que Y yo tengo la Era muy risas ¿No? Era Era muy risas El machete Y si acaso No brillara el sol Y me rara 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 No me ríe Tiene la razón De seguir viviendo Sin tu estruje A ver si hay algo así No, 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 no De material A ver aquí No, esto está A ver aquí A ver aquí Tiene un rodete en forma de pene Increíble Si amo de supervisor Ah Tiene un rodete en forma de pene Increíble Quiere comprar un poco de Viagra Para toda la familia Gorda puta Vamos a ver Está bien Está gracioso Es un ruso Mucho más loco Es más Es un ruso Tirando a A loquísimo A loquísimo A loquísimo Ya veremos A ver en el Servidor Como 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 es Si va con machete O va con otro Y veremos que tal Mariemone Mariemone ¿Quién es? Mariemone Una de Canarias Es un Es un francés No sé Sé que No, no Es bueno machete No he visto mucho Pero A ver que A ver que Que hay en el servidor Cuando Cuando abra Se cae la recopilación ¿No? Ya veremos más Ya veremos más adelante Alguna recopilación mejor Que como era la única Que he visto así Cortita Vale va Lo que Son De momento Aquí hay como 30 ¿No? Hay Hay 30 nuevos Lo que han puesto hoy Pero Pero Van a meter más Y va a ser loquísimo Porque van a llegar a 300 Y ya estamos flipando Con los primeros 30 Luego Chali ¿Quién es Chali? Es que hay mucha gente nueva Que nunca he roleado Que también Que me encanta Que haya eso El Chali loco Larga vida a la cruz No sé quién es Chali es amigo de Elite Ah vale Es amigo de Elite Perfecto Vale, vale, vale Era de Dobux Ah, roleaba también Vale, perfecto Y luego está Dania Que Dania Era la policía Y también Hacía de 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 Selly ¿No? Sali O algo así Tania Sali Eso es Sali Pues amigos Esta Estos 30 Está tremendo Estos 30 La rompen Y quiero ver más A mí me falta gente Me falta gente aún Me falta mucha gente Estoy Estoy esperando el nombre Un par de nombres Que estoy esperando Hay más ¿Cómo hay más? Los Los Ya Esto ya se sabían Pero estoy esperando A Carola Estoy esperando A muchos A muchos Likila Pimpeano Joaco López Marquito Navaja Goes Kandebele Vamos Meri Soldier Duki Ojo Duki Tengo mucha Iba a curiosidad De ver a Duki Rolear Carola No sé si va a Rolear Me gustaría que sí Me gustaría Verlo a Carola Ya roleo Duki Antes Ya roleo Y que Que tal Que tal La CIA Que tal Risa El bananero El famoso Bananero Hoy Hoy si tal Vemos el mosto papi Del bananero Tapo Tapo El vergón Que tiene puesto En el En la estantería Y se ve A ver El Tiago 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 es otro que tal Tiago es otro que tal Que me da curiosidad Verlo rolear